No, pero si tú no te gusta ni siquiera el fútbol, ni siquiera sabes quién es Roberto Bayo. Sí, Bayo es el de los Bayo, el de los chocolatitos, es esos del... No, es el Bachi, es el Bachi. Yo te he traído otra sorpresa. Otra, otra. Es un programa millonario, tú sabes, los regalos son pero... Esto parece un programa concurso. Escoge el carro que quieras. La carne, solamente sal. No quería que tenga mucho sabor, porque el pesto de por sí ya es... Tiene mucho sabor, tiene mucha personalidad. Tupi, ¿no? Libre. Uy, llegaron. Ya, voy a poner un trapito. Escoge el árbol. O2, llegaron. Improvas del árbol. ¡Sorpresa! ¿Qué tal chicas? ¡Pasen! He hecho una cosita Sin miedo Sin miedo Sin miedo Que todo sale bien Mis hermanos Álvaro Bueno, siéntense Bueno, por favor Siéntense Seguramente no nos esperábamos Ver a Johanna Con toda una cena preparada La verdad es que A mí me sorprendió Me agarró un poco frío Lo que menos hubiéramos pensado Que podía dar Que podía ser, digamos Fue una Unita sorpresa Única, única Bastante unique La vamos a amanecer bastante después de esto Mis hermanos se querían morir Cuando vieron las cámaras Odian las cámaras Y cuando vieron tremendo Bueno, luces y todo Que obviamente no están acostumbradas Se querían morir Me querían matar Me querían matar Pero al final Se hacían las que no les gustaba Y gloriaron Más que yo, creo Así que Creo que en el fondo No estuvo tan mal Hemos estado con Johanna todo el día Este... Haciendo compras Y preparando Una comidita Unas brusquetas Están bien ricas Además que me pasé cortando el tomate Un par de horas, ¿no? Sí, poco menos Sin ningún accidente, felizmente Pero sí un par de horas Estoy bien Cuando llegaron Cuando llegaron las hermanas de Johanna La verdad que tenían cara de sorpresa Porque vieron la mesa puesta Y Johanna y yo Estamos parados ahí Pero mayor fue la cara de sorpresa Cuando yo les conté Que Johanna había cocinado para ellas Ahí sí pusieron la cara de sorpresa Y sobre todo también la combinación De lo que escogió Un poco de platos italianos Con... Aparte con la carne Y todo Yo creo que No, un bonito detalle Que sabe más o menos Lo que nos gusta a nosotros, ¿no? Espero que les guste Así que por favor siéntense Y disfruten de... De nuestra cocina De nuestra cocina Yo he preparado prácticamente todo Lo has aderezado Así que por favor prueben Sin miedo Uy, falta lo que vamos a tomar No lo has tenido No, pero ahorita tengo que ver Que coman y que no quieran salir corriendo Que podamos continuar el programa A ver, ojalá les guste No, está bien rico Gracias, gracias ¡Ah! ¡Ah! No sé por qué se ríen tanto, ¿sabes? No me creen todavía, creo No, vale Te juro que ella cortó todo, ¿eh? Porque no se ríe agua Así tan rápido Siempre el cuñado ahí maleteando, ¿no? Sí Brujetas estuvieron buenísimas Digamos que Yoana ha aprendido A picar el tomate muy bien Buenas Las brujetas están deliciosas Creo que fue mi parte favorita del plato Porque a mí me encantan las brujetas No, pero muy ricas Espectacular Escoge buenos tomates también Ahora eso sí Es un piqueo que lo voy a aplicar siempre El único tema con las brujetas Es la picada de tomate Bueno, voy a tener algo que tomar Y voy a ver que no se pase lo del plato de fotos Listo, gracias La mejor parte La mejor parte Para que pase Para que pase No, está rico Y se la tiene que terminar todito Toditito Eugenio es un especialista de hacer que la magia siempre esté en los detalles Y que tal detallazo que me mandé Así que bueno Salud De eso se trata Bueno, les traigo el plato de fondo, ¿no? ¿Te ayudo o lo traes? No, no, no te preocupes Sí ¡Guau! Pero yo pensé que iban a venir los cuatro platos en una Sí, lo que pasa es que el dedo meñique me duele un poquito ¿Ese dedo meñique? He preferido no cargarlo por si acaso A ti te duele un poquito más porque yo sé lo que es necesidad Como hombre Bueno, tiene que probar Hemos hecho una pasta Unos bucatini, ¿no? Y le quisimos pedir Ponernos medalloncitos de carne para hacerlo un poquito más concedente El peruano tiene que comer así, ¿no? El peruano tiene que comer la pasita sola Ahí hay más Quesito Quesito parmesano por fin Bueno, como hablábamos con Johanna Acá se come Acá en Lima Se consumen dos tipos de pesos, ¿no? Este de acá que es el tradicional sin piñones Porque no lo seguimos nada más, pero... Pero le pusimos Unas riquísimas pecanas Pecanas Y el otro es el pesto criollo que se hace en la mayoría de casas Que es albahaca, espinaca, queso fresco Uff, los medallones de lomo y la pasta estaba espectacular también El pesto salió muy, muy rico Y eso que no encontramos piñones, pero... Le pusimos este... ¿No haces albendra? Algo de eso Bueno, las pastas, en verdad, a mí me gustó muchísimo Sí, sobre todo el pesto, la verdad que... Como nos dijeron, ¿no? Que generalmente se prepara con piñones Y ahora habían tenido que usar una alternativa de piedras pecanas Y la verdad que quedaba muy bien Entonces, este... Le vamos a pedir la receta ahí Es una chica... Es una chica de recursos Una vez más podemos decir que está confirmada Esperemos que haya tomado bien los apuntes Sí, no más eso No, 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 no Bueno, Joana, para mí estaba feliz por dos motivos Es porque sus hermanos estaban realmente disfrutando de la comida El segundo motivo creo que tiene que ver Porque les estaba demostrando en ese momento De que ella también podía cocinar Mira, yo creo que les encantó cuando se enteraron que... Que les había cocinado En el fondo, como que se mataban de risa y todo Pero... Pero creo que les gustó Creo que les pareció un bonito detalle Creo que lo disfrutaron Porque al final me dijeron Pucha, Joana, de rata Así fuera de cámaras La hiciste, ¿ah? La hiciste bien Así que... Así que bacán Esos comentarios son chéveres Si me hubieran dicho yo ¿A qué mal te salió? Qué vergüenza, ¿no? Pero teníamos el... Nuestro as bajo la manga, ¿no? Si se amargaba un poco Le poníamos crema de leche Una riquísima crema de leche Dina lácteos, ¿no? Bueno, yo lo disfruto de la primera de comer Yo me voy a arreglar un poco todo el desorden que has hecho La champaina Ya Chao Chao Buen día, tío Es terrible cocinar con Álvar Es el peor chef de nuevo Mentira Álvar es lo máximo Esta misión, la verdad es que a mí me deja dos cosas El interés de una persona como Giovanna Tener la preocupación de querer agasajar Y de engreír a sus hermanas con una rica comida Y con una reunión, una velada bonita Y el hecho de que tenga la intención de aprender a cocinar Que es que no sabía Esa dedicación, la verdad es que hay que destacarla Que nos siga sorprendiendo Síguenos sorprendiendo, Giovanna Bueno, hemos tenido un súper programa Hemos estado con Giovanna Boloña Nos hemos divertido un montón Hemos aprendido a hacer un par de recetas muy, muy ricas A las hermanas les encantó la comida Así que ha sido un día completo Ya han habido dos ganadores del combo de práctica Tú también puedes ser un próximo ganador Envía la palabra Chef al 9966 Y llévate tu combo Bueno, conmigo será Hasta el próximo programa de Chef Arrejate ¡Chao!